Muy bien, en otras noticias la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar un informe sobre consumo de alcohol. América Latina es la segunda región en el mundo con mayor consumo per cápita de alcohol y Chile es el país con los índices de ingesta más altos. Colombia se encuentra en el puesto número 12 entre 19 países, con un consumo per cápita de 6.2 litros de alcohol puro al año. La cerveza es la bebida alcohólica más popular. El informe revela que el consumo abusivo de este tipo de bebidas provocó 3.3 millones de muertes en el mundo en el año 2012, un equivalente a una muerte cada 6 segundos. Además está relacionado según la publicación con el riesgo de desarrollar más de 200 enfermedades, incluidos algunos tipos de cáncer.